Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos en el video de Masiparty Y como no, nos encontramos aquí en los siguientes de Minecraft Para jugar este primer minijuego Que es The Astag, nos encontramos en un nuevo mapa Llamado Pirates Harbor, ya veis que es una especie De poblado que está en medio del agua Me recuerda a Pueblo Gromar de Pokémon Rubi Zafiro Y tenemos dos super barcos piratas Ahí a los lados, vale, este mapa es muy especial Porque aparte de que es nuevo, tiene una característica Que es normal en todos los minijuegos de Minecraft Y es que el agua quema, entonces ¿Qué ocurre? Por cierto, hay un malote ahí que está Está haciendo trizas, eh, venga malote Tú puedes ahí, mátalos a todos, vale En este mapa, pues si te caes en el agua Tanto si eres malote como si eres una persona normal Te acabas muriendo, vale, el agua hace daño Mira, de hecho, voy a meterme aquí un momento, vale Voy a meterme aquí un momento para que veáis que me quita vida, vale En un momento he perdido 4 corazones Así que hay que tener muchísimo cuidado con el agua Tanto si eres malote como si no lo eres Porque puedes perder toda la partida prácticamente Aquí en un momentín, como siempre tengo el kit Del traidor para evitar que la gente Cambie, como por ejemplo este señor de aquí Que va a ser, ¿este es el taco? ¿Lol? ¿Y esto? Vale, esta parte no la conocí Al mapa, hola señor, ¿qué tal? Vale, tenemos Súper velocidad, a ver si este señor se asoma Venga, a ver, uy, casi no No, 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 era broma, era broma, era broma Era broma, era broma, era broma, era broma Vale, vale, le hago aquí, le hago aquí La de, por aquí, la de, la del pali troque La del pali troque, hasta luego Vale, salta por aquí más, sí, vale, con cuidado Le podemos hacer la del lío otra vez por aquí Le bailo, le bailo, como quiero Venga, por aquí ahora Vale, me gusta esto porque es una troleada, tío Vale, el señor sigue para aquí Amigo, hasta luego amigo, hasta luego amigo Vale, adiós Adiós, como me encanta trolear Bueno, he estado practicando un par de partidas para conseguirme el mapa Y me ha salido una cosa Súper épica, que lo malo es que estaba Callado, no, estaba sin comentar Pero verdad, me ha salido una cosa súper épica Que creo que tengo que enseñarla Así que si muero pronto, lo que voy a hacer es enseñarla, ¿vale? Así que venga, vamos a venir por aquí Porque hay una zona secreta En la cual la gente va a campear Y ya que tengo yo el kit del traidor Pues voy a hacer una cosa Que es venir a traicionarlos a todos Así que, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, venga A la caca vosotros Venga, tú por la caca Tú también por la caca Aquí no se campea Aquí se viene a jugar Venga, cállase usted ¿Vale? No, ha desaparecido O se ha desconectado O yo no sé Venga señora, muévese de ahí Muévese de ahí Que no se mueve la señora Que vino malote, que vino malote Que vino malote Corre, ¿vale? Vamos a empezar aquí a correr a lo épico Porque me estoy aburriendo Aquí, ¿dónde están la gente? ¿Dónde están los seis cazadores? Y los ocho cazadores, ¿dónde están? Ese señor se está Se está ahogando Pobrecito Vale, ahí se ha convertido otro malote también Vale, con cuidado Está ahí Tiene que haber alguno por aquí también Haciéndole al camperiño Segurísimo, segurísimo Vale, hay uno ahí debajo Ahí viene otro No, corre más Sí, corre ¡Uh! Vale, vale Dios, cuidado con el agua Cuidado con el agua Vale, vale Hay que hacer la épica, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Vale, perfecto Empezamos ya, ¿eh? Empezamos a correr a la épica, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Ahí, Dios mío Me la juego un montón Me la juego un montón Vale, vale, vale Perfecto Ahora subo por aquí Me está siguiendo alguien No me sigue nadie Vale, perfectísimo Vale ¡Hola, señor! Venga, salta, salta Salta ¡Eh! 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 Venga, salta Andri Andri Se lo piensa, ¿eh? Pues nada Usted se queda ahí, ¿eh? Venga, yo bajo Hasta luego, amigo Vale El tío salta y se mete en el agua Es que es fuerte mongolín ¡Al agua, pato! Venga Muérete Vale, quedamos cuatro Ahora sí, ¿eh? Quedamos cuatro Aquí el señor se ha convertido en malote Se ha convertido en malote Vale, quedamos dos personas Quedamos dos Vale Empieza los hardcore Empieza los hardcore Cúbreme así Cúbreme así por aquí ¡No! ¡No! Me han agregado el juego No puede ser No puede ser Blonde hair Blue eyes That'll make you faint On sight But she looks like trouble Her lips so kissable I know she won't be good for me But I, I, I don't care Cause I know it's so rare But if I got me to get a chance With a girl like her And I won't waste that chance Waste that chance Waste that chance Waste that chance Toma Pues nada platenito Estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez nos encontramos En Prop Hunt Y ojo porque ahora mismo Soy una maceta Pero seguimos aquí En los cibres de Mindplex Y si queremos cambiarnos de forma Simplemente tenemos que darle Con la bolita de slime Clic derecho A lo que queremos convertir Así que bueno Hoy voy a ser El cerdito ninja Vale, ahora mismo Veis como más Normal y corriente No, pero Todas las personas Que están aquí De cazadores Pues me van a ver Como un super cerdito Vale Todos van a salir de aquí Así que no sé si han salido ya O van a salir ahora Vale, ahí viene, mira Hola, soy un cerdito ¿Para dónde van señores? Señores Hola Hola No Corre más Sí, utiliza el super boost Que tiene mi kit Vale, me he cogido un kit Con el cual Si pego a la gente Lo que hago es Por así decirlo Cegarla un ratito Así que bueno Para escapar está muy bien Porque si viene uno solo Le doy un golpe Y lo ciego Durante 5 segundos Creo que es o algo así Y me da la opción De escapar Y repartirle un poquito de amor También, ¿por qué no? Vale, ahí viene la gente Mira, les disparo flechas Hola señor Venga, ahí está el señor Venga, ahí está el señor Venga, que lo mato, eh Que lo mato este paso Que lo mato este paso Venga señor Madre mía, que lag lleva Que lag lleva ese señor Ese lleva un lag Este lleva un lag Que no es ni normal Venga, hasta luego Pues nada Ahí está el cerdo Que lo mato a todos Allí, señora maceta Venga, hasta luego Vamos a entrar A ver si alguien Mira, aquí están todos Mis compañeros cerdiles Ahí están mis compañeros cerdiles Miradlos, miradlos Ahí están mis compañeros Vale, el cerdo ninja El cerdo ninja El cerdo ninja Ahí está Miradle Miradme, miradme Ahí está Soy el más ninja del barrio Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Les hago otro lío Les hago otro lío No, 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 no El boost, el boost Ahí está Corre más, sí Vale, tres corazones y medio No, 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 no Vale, la táctica del árbol La táctica del árbol Hasta luego, amigos Vale, ahora vengo por aquí Y cuando vienen Hago Wow Y ahora este señor Hago Con cuidado Con cuidado más Y ahora vienen por aquí Ahora me siguen Me siguen por aquí Pero yo lo que hago es Wow Y ahora venimos por aquí otra vez Y giro No, no, no Que me glitcheo Me glitcheo Corre más, sí Vale, ahora vengo por aquí Y cuando venga este señor Wow No sabe que soy yo, tío Soy el cerdo ninja En serio Este señor sigue ahí a lo suyo Hola No, 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 no 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 Mirame, no puede pegar, tío Es que Es que es muy gracioso Mira Sigue persiguiendo, mira Ahora viene por aquí Y Wow Madre mía, pedazo troll Tío Me voy a ir de aquí Porque el pobrecito Tiene que estar sufriendo, o sea Voy a comerme una tarta Oh, señor, no Señor, no venga por mí Señor Vale Eh 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 Por aquí No, te salgo por aquí Eh, te salgo por aquí No, te salgo por aquí Venga Ahora salgo por aquí Venga, me voy por aquí Y cuando el tío venga a por mí Le vengo por otro lado Y Super velocidad Hasta luego Wuhu Jajaja Vámonos, vámonos, vámonos Super velocidad No, el tío ha utilizado el super salto Vale, con cuidado Y ahora cuando venga Hasta luego Me sigo un pollo No, me sigo un pollo Super velocidad Más sí Super velocidad No, 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 no Tío No Mira, mira Mira el bloque de paja este Bloque de paja troll Bloque de paja troll Ahí está Murió el bloque de paja Bueno, vamos a intentar ganar esta partida ¿Por qué no? Yo lo veo muy difícil Porque aquí la gente se va a esconder muy bien Es muy camperiña Pero oye, ¿por qué no? Venga Creo que aquí es ese cerdo, eh Es ese cerdo el que es un manote Voy a matarlo Voy a matar al cerdo Míralo Es ese de ahí Lo estoy viendo, eh Es este de aquí Es este de aquí Es este Míralo, míralo, tío Soy Es que como localizo a la gente Brutal O sea La brújula de The Profhand ¿Sabes? O sea, increíble Ahí está, perfecto Vamos a ver Aquí hay alguien Parece que no Vale, ahí está Se acabó el tiempo Pues nada, platanitos Hasta aquí este vídeo de Massive Party Espero que gustan muchísimo Estas dos partitas De The Astag y The Profhand Como siempre Dejadme en los comentarios Qué minijuegos queréis que juegue En el siguiente Massive Party Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós